Hola, ¿qué tal mi gente de Oklahoma y de Tulsa? Muy buenos días, muy buenas noches. Si nos está viendo usted por los domingos por la noche, les habla su servidor Armando Rubio. En otro programa más de nuestra Oklahoma, como ya es costumbre, este programa se transmite todos los fines de semana, sábados y domingos para el beneficio de la comunidad. El día de hoy vamos a hablar con tres caballeros que nos están viendo desde su origen de trabajo. Ellos están trabajando y por esa razón, bueno, pues están muy ocupados, pero les damos las gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y vamos a hablar con el capitán Miguel Baez. Él es originario de Tamaulipas. Fue a la Universidad de Tamaulipas, donde se graduó con un Bachelor de Business Administration, Administración de Empresas, y lleva trabajando para los bomberos de la ciudad de Oklahoma del año 2013, así como también al mayor Tony Carvajal. Él es originario de aquí de Oklahoma, fue a John Marshall High School, con el departamento de bomberos por 26 años, y lleva cinco años en educación pública y reducción de peligros para la comunidad, así como también para el Captain Atkins. Él está también con nosotros y vamos a hablar un poco acerca de los peligros que nos acechan ahora en el tiempo de invierno. Yo creo que el capitán Miguel Baez es el que tiene más información sobre eso, pero por supuesto le damos la palabra también al mayor Tony Carvajal y al Captain Atkins. Buenos días, good morning. Señores, muy buenos días a todos ustedes. Thank you for being here with us. Thank you for the service you guys provide to the community. Muchas gracias por el servicio que ustedes portan a la comunidad. Son una empresa, una compañía muy importante para todos nosotros. Son aquellos que nos ayudan, mis amigos, cuando hay un peligro, hay un peligro de un incendio, hay un peligro de tantas cosas, y por eso, bueno, que los invitamos para que habláramos con ustedes. A ver, vamos a comenzar, por supuesto, con el capitán Miguel Baez. Platícanos un poco acerca de los peligros que nos acechan ahora en el invierno, Miguel. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por tenernos en tu programa y gracias por permitirnos transmitir este mensaje de seguridad a toda nuestra comunidad hispana, que es muy importante. Bueno, como se darán cuenta, los tiempos de frío, los tiempos festivos se acercan. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es, pues, alertar a nuestra comunidad, mantenerles informados de las cosas que pueden hacer, pues, para prevenir accidentes. Queremos que todos pasen unas buenas fiestas, que no haya accidentes, que no haya consecuencias, que no haya… Ustedes saben, pero más vale prevenir que lamentar. Entonces, pues, es para eso que estamos aquí. Es muy importante el trabajo que ustedes una vez hacen para el beneficio y para la seguridad de la comunidad. Una cosa muy importante, Miguel, es el hecho de que ustedes proporcionan lo que vienen siendo los alarmas, alarmas de humo o alarmas de fuego que ustedes son los que hacen, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso para que una persona pueda tener una alarma como esa? Este es algo muy importante. Es un programa con el que contamos aquí en el Departamento de Bomberos. Estas alarmas son alarmas para humo, son gratuitas, siempre y cuando usted viva en lo que es la ciudad de Oklahoma City. Son para los residentes de Oklahoma City y, pues, se instalan totalmente gratis. Usted solamente llama a la línea de teléfono que nosotros tenemos designada para este servicio. La línea es en inglés y en español. O sea, usted puede hablar. Cuando usted habla, lo único que tiene que dejar es los datos básicos suyos, qué es la dirección, cuántas recámaras, su número de contacto. Cuando usted deje esa información, alguien se va a contactar con usted. Y solamente después le va a preguntar a qué hora es la más conveniente para que usted esté en casa y le instalemos las alarmas. Este programa, como digo, lo tenemos mucho tiempo, muchos años ya con este programa. Y le queremos dar, pues, más difusión para que, pues, estén enterados. O sea, hay recursos que son gratuitos y lo hacemos, como digo, sin ningún costo. Y toda la información que recaudamos de ustedes es confidencial. Nosotros nunca compartimos nada con otras agencias, ¿ok? Para que no se sienta de que, oh, que se van a venir a meter a mi casa. No, no, no. Nosotros lo hacemos para que usted esté seguro, ¿ok? Sí, claro que sí. Es muy importante, mis amigos, que usted tenga estos aparatos en sus casas, en cada recámara. Por si hay un incendio en su casa, bueno, pues, lo puedan alertar para que toda la familia salga de allí. Porque es muy importante tener un plan, un plan de fuego. ¿Qué sucede si hay un incendio en su casa? ¿Por dónde van a salir la familia? ¿Por dónde van a salir los hijos? ¿Por dónde van a salir la mamá y el papá? ¿Dónde se pueden juntar fuera de la casa para ver que todos estén bien? Hay que tener en cuenta que la vida es lo más importante. Olvídese ustedes de sus pertenencias personales. Eso no necesita. ¿Por qué? Bueno, pues, eso se puede recuperar. ¿Tienes algún teléfono, Miguel, que nos puedas dar, por favor? Precisamente. Precisamente. Este es el número que estoy buscando. Y caso curioso, ahorita le voy a decir por qué. Nosotros, como recordamos el número, porque está bien fácil, por sus siglas en inglés, es el 316-BEEP. Como de las alarmas que hacen el BEEP-BEEP. BEEP. Que si usted lo pasa a números, es el 316-23-37. ¿Ok? 23-37. 316-23-37. Mucha atención. El código de área es el 405. Porque no sé si sepan por ahí que ya muy pronto estaremos cambiando el número de marcación en todo lo que es Oklahoma City. Tenemos que incluir el 405 para poder ser conectados al número. Es algo que creo que es una nueva ley que acaba de pasar y va a haber más códigos de área aquí en la ciudad de Oklahoma. Entonces, 405-316-BEEP. Ok. Sí, mis amigos, así es. El año que entra en abril va a comenzar eso, en el cual va a haber diferentes áreas diferentes donde usted viva. Así es que desde ahorita le recomendamos que si usted tiene todos sus números de teléfonos en celular, bueno, pues los ponga al 405 y ya después le van a decir cuáles cambian y cuáles no. Es importante, mis amigos, que tenemos en cuenta todo eso. Porque, bueno, pues se acercan las fiestas, se acercan en el cual pues usamos mucha electricidad. En el cual también, por supuesto, usamos los calentones eléctricos. Vamos a ir a una breve pausa, Miguel, y continuamos con ustedes con más información aquí en nuestro Oklahoma. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mis amigos, ya estamos una vez más con ustedes platicando con el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Oklahoma. Es muy importante que ustedes marquen el número del teléfono para lo que vienen siendo las alarmas de fuego. Es el 405-316-2337. Usted tiene que llamar, tiene que hacer una cita, tiene que decirle su nombre, su dirección, cuándo pueden ir a visitarlo. Y ellos le van a instalar las alarmas completamente gratis. Eso le va a ayudar a usted en caso de un incendio para que pueda salvar a su familia. La pregunta va a ser ahora para el Mayor Tony Carvajal. Le vamos a preguntar, ¿cuáles son los safety procedures? O ¿cuáles son los, cómo podemos, los calentones eléctricos son un peligro? Y eso le vamos a preguntar a él, ¿cómo podemos evitar una tragedia? Major, when we talk about space heaters, what is the safest way to have a space heater in our home? Well, as we change from the warmer months to the colder months, of course, it's time for the space heaters to be used. And just like the name states, space heaters. Space heaters need space away from anything that will burn. So, it needs about three feet from anything that's combustible, anything that will catch on fire, from keeping away from your couches, your tables, your curtains, blankets, because after a period of time, it could possibly catch on fire. Como dice nuestro Mayor Carvajal, él dice que en estos tiempos estamos cambiando ya de estaciones de clima, estaciones del tiempo, entonces estamos entrando a lo que son las condiciones más frías. Y entonces empezamos a utilizar los que son los calentadores de espacio o calentones, como nosotros los conocemos. Y como su nombre lo dice, pues estos necesitan espacio. Es muy importante que cuando usted tenga un calentón, le dé el espacio necesario, especialmente todas aquellas cosas que se pueden incendiar. Necesita por lo menos tres pies de distancia de cualquier cosa que se pueda quemar, como pueden ser sábanas, papeles, cortinas, el pino, o sea, los muebles, que si se calienta demasiado pueden llegar al estado de combustión, de encenderse. Entonces es muy importante que tenga cuidado con la distancia y de que no sobrecargue los corrientes de electricidad, los contactos de electricidad. Sí, claro, es muy importante que veamos exactamente cuántas conexiones puede poner usted en un contacto de electricidad de la pared, porque puede que se sobrecargue y ocasione un incendio eléctrico. Es muy común, muchas de las veces, principalmente ahora en invierno, en el cual tratamos de conectar muchas conexiones a la misma corriente, y eso hace que se sobrecargue y haga un incendio eléctrico. Es muy importante que toman esas precauciones, así como también, bueno, pues, ustedes que están trabajando con el público, ¿en qué forma se están protegiendo por el COVID-19? Cuando nosotros en este momento tenemos muchos procedimientos de seguridad, nosotros tratamos siempre, siempre, esto, si se darán cuenta, ellos tienen sus máscaras, ellos no se las quitan, para evitar que se hagan la contaminación de las glándulas de saliva, ¿ok? Siempre que vamos a un lugar, siempre vamos con todo nuestro equipo de protección, que son lentes, guantes, todo el equipo de bombero, tratamos de obtener la mayor información de la llamada a la que vamos, qué tipo de emergencia es esa, por lo general siempre vamos a llamadas médicas, entonces tratamos de sacar toda la información que podamos de esa llamada médica a la que vamos a asistir. Aquí en la oficina, si uno deja la oficina, uno tiene que, no puede dejar su escritorio sin estar utilizando sus máscaras, siempre que nosotros utilizamos algo lo limpiamos, si se dan cuenta, siempre tenemos cosas para sanitizar o limpiar, vaya en las áreas donde estamos en contacto, entonces es muy importante para nosotros el tener estos procedimientos de seguridad y higiene, porque estamos en una constante presencia con nuestros ciudadanos, entonces también no queremos llevar nada a nuestros hogares, entonces siempre hacemos el extra para proteger a las personas que servimos y para proteger a nuestras propias familias. Claro que sí, es muy importante todos protegernos, así es que si ustedes invitan al Departamento de Bomberos a su casa, ustedes también tienen que tener la precaución de usar sus marcas hasta que estén ustedes en su propia casa. Vamos a otra pausa y regresamos con más de Nuestro Oklahoma. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mis amigos, ya estamos una vez más con ustedes recordándoles que es muy importante que nos protejamos. El COVID-19 aquí está y no se va. Hay más y más personas infectándose a diario aquí en la ciudad de Oklahoma, en el estado. Sin nuestra ayuda va a suceder que todo se va a acabar, se va a caer, los hospitales no van a poder con los enfermos, se van a cerrar las industrias, los negocios y no queremos nada de eso, queremos que todos estemos protegidos. Así es que ya saben, cuando salga póngase su máscara, póngase, lávese bien las manos, mantenga una distancia, es muy importante hacerlo porque si no lo hacemos, la mera verdad, no sabemos qué es lo que va a suceder. Ya lo que viene siendo el estado, del estado ya hicieron un mandate, o sea que dijeron que todos los restaurantes y las cantinas deben de cerrar para las 10 de la noche. Esto comienza esta semana. Bueno, vamos a hablar una vez más con el capitán Miguel Váez y, por supuesto, con el mayor Tony Carvajal y el capten Atkins, que nos están viendo, lo estamos viendo desde su zona de trabajo. Ellos son con el departamento de bomberos. Y vamos a hablar ahora, Miguel, acerca de lo que vienen siendo los generadores. Mucha gente usa un generador ahora que se fue la luz, mucha gente está usando generadores, pero no saben verdaderamente cómo usarlos y es verdaderamente un peligro. Háblanos acerca de eso. Bueno, pues, como usted lo dice, es un riesgo. Si no son usados correctamente, si no son conectados de la forma correcta a lo que son las instalaciones eléctricas de su casa, pueden ser muy, muy, muy peligrosos. Una de las cosas por la que es muy peligrosa, estos generadores, cuando usted los tiene trabajando, ellos generan lo que es el monóxido de carbono. Bueno, eso es lo que le dicen el, ¿cómo se llama? El asesino silencioso, ¿ok? Porque usted no se puede dar cuenta y puede estar respirando todo eso. Y, pues, usted puede empezar a tener síntomas, como que se siente mareado, como que se empieza a sentir con náuseas. Y eso es si usted está despierto. Pero, ¿qué es lo que pasa si usted está en la noche y usted no puso esos generadores eléctricos con la seguridad correspondiente? Puede ser algo muy, muy, vaya, usted puede fallecer, ¿ok? Lo que le recomendamos es que estos generadores no los ponga en sus garages. Mucha gente, yo sé que los ha puesto en sus garages. ¿Y qué es lo que hace? Pues, cuando usted los tiene en el garages, ese monóxido de carbono entra a la casa de todas formas. Entonces, es muy peligroso para usted y para toda su familia. Estos tienen que estar afuera, lo más separado que usted pueda de la casa, ¿ok? En un área libre que esté bien ventilada para que esos gases que generan estos generadores eléctricos, pues, no entren a la casa y no estén en contacto con sus pulmones ni con su familia. Es lo mejor que le puedo decir. Si usted no sabe cómo instalar estos generadores eléctricos, consulte con un eléctrico, porque ellos tienen que hacer ahí unas conexiones especiales, desconectar lo que es la toma de que viene de la electricidad de la ciudad. Tienen que desconectar eso para que solamente se independice, digamos, su casa y pueda tener el uso de estos generadores, ¿ok? Entonces, son varias cosas que usted puede tomar en consideración. Estos generan también mucho calor, ¿ok? Hay partes dentro de estos equipos que si usted está en contacto con su piel, pues, puede tener quemaduras. Entonces, tenga eso en mente cuando usted tiene niños o mascotas, pues, de que lo tenga en un área segura y alejado de la ciudad, que tenga muy buena ventilación. Y si no lo sabe, ya ves que a veces nos gusta ser nosotros, somos hispanos, nos gusta hacer las cosas nosotros mismos, porque todos lo podemos. El preguntar no nos hace quedar mal a nadie. Si usted no lo sabe o no sabe cómo hacerlo bien, pregunte, ¿ok? Pregúntele a algún eléctrico o hable al Departamento de Bomberos y nosotros le podemos referir más o menos cómo hacerlo de una manera segura. Bueno, pues, qué lástima, Miguel, que yo no vivo en la ciudad de Oklahoma. Estoy en la ciudad de Moore. Tendría que hablarle al Departamento de Bomberos de la ciudad de Moore para todos mis amigos que viven allá. Bueno, pues, háblenle acerca de los detectores de humo. Es muy importante que lo hagan. Así como también a la ciudad de Edmond o la ciudad de Mustang, a la ciudad de todos esos. Dime, Miguel. Le iba a comentar. Sí, nosotros, afortunadamente, en nuestra página de internet, de ahí si usted va al Fire Department website, nosotros ahí tenemos un link que tiene muchísima información. Y eso está accesible para cualquier persona en cualquier ciudad que usted viva. Bueno, ahí van a agarrar ustedes la información, mis amigos. Así es que más adelante nos vamos a dar el website ese que me dijiste para que lo demos al público. Pero antes, tenemos que ir a la última pausa y regresamos con más de Nuestro Oklahoma. Bueno, mis amigos, ya estamos una vez más con ustedes después de esa breve pausa. Para que usted pueda comunicarse con el Departamento de Bomberos de la ciudad de Oklahoma, es muy fácil hacerlo. Es el 405-316-2337. Si usted vive en una casa en la cual necesite un detector de humo, porque es muy importante que lo tenga, comuníquese a ese teléfono. 316-2337, la área 405. Si usted vive afuera de la ciudad de Oklahoma City, bueno, pues, reférese a las compañías de bomberos de su ciudad y ellos también le van a poder ayudar. Pero vamos a hablar ahora acerca, bueno, entramos ya entrando a la época de invierno y por supuesto que ahí viene la nieve, ahí en el hielo. ¿Qué consejos le tienes a la comunidad para que puedan manejar seguros? Ok, este, bueno, como consejos y como muchos hispanos que venimos de México, me incluyo, yo pues allá ni conocía la nieve, ni conocía el hielo, ni conocía nada de esto, la vine a conocer hasta acá. Entonces uno viene a tocarle lo que es el aprender muchas cosas. A lo que voy es de que si usted va, tiene la necesidad de ir a algún lugar y entrar a su coche para manejar a ese lugar, tenga mucho cuidado. Tómes el tiempo de llegar a ese lugar, a ese lugar. Es muy peligroso porque muchas veces hay que, hay hielo, hay nieve, hay todo esto en las carreteras y a veces no se ve tampoco. El hielo en especial hay lo que le llaman el hielo negro, black ice, y es bien peligroso cuando usted toma el freno de su carro, de repente se derrapa. Entonces tome todas las precauciones, esté alerta de cuando usted pasa por algún puente también, en especial donde hay un puente, el aire frío pasa por abajo y estos lugares en particular generan esas capas de hielo. Entonces tenga conciencia de todo esto. Si usted ve algún equipo de emergencia como un camión de bomberos que está teniendo un accidente, reduzca su velocidad y reduzca su velocidad con tiempo. Porque nos ha tocado de que han sido incidentes donde estamos atendiendo a otra gente, de repente quieren frenar y lo que hacen, se derrapan, se salen del camino, del camino y en lugar de tener un accidente, ahora ya tenemos dos o tres o una carambola. Entonces tengan mucho, mucho, mucho cuidado con estas cosas. Y aquí estamos para ayudarle, estamos para servirle. Si usted tiene alguna duda, si usted no sabe de cómo hacer algo, pues para eso estamos. No estamos para juzgar a nadie, estamos para ayudar a toda nuestra comunidad. Entonces si usted tiene una duda, por ahí tiene el teléfono, comuníquese con nosotros. Claro que sí. Una vez más el teléfono es el 405-316-2337. Comuníquense con ellos, dejen de saber exactamente cuál es, si necesita usted ese detector de humo para su casa, es muy importante que lo haga para el beneficio de su familia. Así como también hay que manejar responsablemente, como lo dijo anteriormente él, hay que respetar las leyes de tránsito, manejar a la velocidad adecuada. Tengan en cuenta que si usted no tiene que salir en esos días en cual haya mucha nieve, mucho hielo, pues no lo haga. Y si usted va a salir ahorita, también tenga en cuenta el COVID-19. Hay que protegernos para poder proteger a nuestra familia y podernos proteger y estar todos seguros. Es muy importante. Bueno, ante todo, le vamos a dar muchas gracias al Capitán Miguel Baez por haber estado con nosotros el día de hoy, así como también al Mayor Tony Carvajal y al Capitán Atkins. ¿Alguna otra cosa, Miguel, que quieras decirnos? No, pues solamente de que le deseamos, de parte del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Oklahoma, le deseamos de todo corazón que pase a usted unas felices fiestas navideñas, el Día de Acción de Gracias, que usted y su familia se encuentren con bien y sobre todo con mucha, mucha salud. Claro que sí. Muchas gracias por ustedes. Thank you, Major Tony Carvajal. Thank you, Captain Atkins, por haber estado con nosotros, to be here with us. And thank you very much for what you guys are doing for the community. We really appreciate your job. Y a ustedes, mis amigos, los espero la próxima semana aquí, en nuestro Oklahoma. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!